Hola usuariosdecolombia.com Hoy nos encontramos en Soco de Set con la chef Jenny Camacho que nos va a contar que vamos a preparar el día de hoy Hola chef, ¿cómo estás? Hola, hoy vamos a preparar una rica torta de chocolate elaborada con harina de almendra, harina de arroz especial para diabéticos o personas que no pueden comer gluten Entonces no digamos más y empecemos con la preparación Bueno chef, cuéntame cuáles son los ingredientes para esta receta Ok, vamos a trabajar con harina de arroz Aquí también tenemos polvo para hornear Por acá tenemos stevia Tenemos mantequilla de maní Tenemos igual la harina de almendra Este es un cacao 100%, es orgánico Y pues tenemos acá leche de almendra Unos huevos Tenemos chocolate Muy importante destacar que este chocolate es un chocolate sin azúcar Tenemos también aceite de coco Y pues aquí vamos a decorar con unas frutas Y tenemos un ganache de chocolate con yogur griego Vamos a colocar 4 huevos Vamos a colocar la stevia Esta es una stevia granulada Esta es muy fácil conseguirla en los mercados Vamos a colocar poquito a poco la leche Vamos a agregarle la harina de arroz Luego agregamos la harina de almendra Vamos a agregar el resto de los secos Que es el cacao Y vamos a terminar colocando un poquito más de leche de almendra Y vamos a colocar el chocolate fundido Bueno, esto lo debemos llevar al horno a una temperatura de 230 grados Por aproximadamente unos 35-40 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!